Muy buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenido a su programa Raíces todos los miércoles a partir de las 4 de la tarde totalmente en vivo. Su servidor Mauricio Esquivel, por supuesto, en compañía de mi esposita Jennifer. Una vez más acá, los miércoles con todos ustedes, así que nos llenamos de felicidad y agradecidos con Dios de poder compartir una hora más con cada uno de ustedes y, por supuesto, con el invitado del día de hoy. Qué lindo, sí, buenas tardes, familia de Raíces, poder compartir cada miércoles con ustedes, es una bendición enorme, verdad, poder saber que nos acompañan, que nos permiten entrar a sus hogares a esta hora donde usted quizás está ya preparadito con esta lluvia, con una tacita que será de chocolate, un agua dulce caliente, un cafecito, pero bueno, para nosotros cada miércoles, cada ombliguito de la semana, como le decimos siempre, un privilegio saber que usted está al otro lado de la pantalla de su dispositivo celular y nos está acompañando en su programa. Hoy tenemos un invitado de lujo. Así. Haciendo acá, envuelta de jorco, qué rico aguacero. No, oí que está haciendo a diluvio, porque es demasiado fuerte. Lo importante es ser agradecidos con Dios con todo tiempo, cuando hace mucho sol, cuando estamos en verano, cuando estamos en invierno, cuando estamos en el lugar, igual así es en la vida, cuando hay luchas, cuando hay procesos, cuando hay adversidades, cuando todo va muy bien, cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay salud, siempre tenemos que ser agradecidos. Y bueno, aquí estamos en la transmisión en vivo a través del Facebook de Alta Visión, aquí lo estamos viendo, nada más usted ingresa al canal Alta Visión, ahí también estamos compartiéndolo en el personal, Mauricio Esquivel y Jennifer Elizondo. Y ya con eso usted puede ser parte de nuestro programa, preguntando, interactuando con nosotros. Y también estamos celebrando el mes del papá, el mes del padre. Por eso, COPE Santos, Comercial COPE Santos, está siempre ahí durante este mes, porque tenemos un certificado por 25 mil colones en Comercial COPE Santos, 25 mil colones, gracias a Comercial COPE Santos. ¿Qué tienen que hacer? Compartan la transmisión, vayan al Facebook de Comercial COPE Santos, le dan me gusta y etiqueten, diga, yo quiero regalarle a mi papá el certificado de 25 mil colones en raíces. Y ya con eso, bueno, conéctese ahora, compartan el certificado Comercial COPE Santos. Así que agradecer también, ¿verdad?, a Comercial COPE Santos. Sí, buenísimo, y eso es una súper chineada para los papitos, el poder participar. La semana pasada se movieron montones, entre semana también estuvimos moviendo. Y bueno, deseamos que usted empiece ahí a etiquetar a su papito, darle me gusta, entre al Facebook de Comercial COPE Santos, dele me gusta y empiece a etiquetar a todos los papitos que usted conozca. Recuerde que entre más usted escriba, más opciones tiene de llevarse este maravilloso premio que es canjeable por 25 mil colones. Y bueno, ahí mientras usted se conecta, mientras usted comenta, yo quiero compartir, Mau, porque estamos celebrando a los papitos. Y me encontré una frase que me gustó mucho, una frase muy simbólica de James Jacobs Rossell. Dice, un buen padre vale por 100 maestros. Un buen padre vale por 100 maestros. ¿Cuántos maestros nos encontramos en la vida? ¿Cuántas personas nos topamos día a día? Y no solo nosotros, nuestros hijos, nuestros jóvenes, personas que le enseñan de una o de otra manera, personas que impactan su vida de una o de otra manera, a positivo, pero Mau también puede pasar a negativo. Y esta frase me gustó mucho, lo que dice James, porque dice, un buen padre vale por 100 maestros. No importa cuántos maestros se topen sus hijos de camino, no importa cuántas cosas pueda encontrar en las redes sociales, no importa cuántas cosas pueda tener ahí a un clic, a la facilidad de un clic, no importa. Lo que importa es saber que tiene a papá ahí en casa, que le da tiempo de calidad y le guía. Y digo, papá, un padre presente, no siempre los papás están, papá siempre está trabajando. Hemos hablado en estos días mucho sobre esa labor maravillosa de ser proveedor, pero también papá puede ser amigo, pero también papá es maestro. Y creo que de los impactos más grandes que tienen nuestros hijos son los que viven en casa. Así es. Ayer estuvimos en una actividad de comunidad Grace, de parejas, y bueno, igual, saludar a todos los que fueron ayer. Y parte de los problemas que por lo general ocurren en una pareja es que el esposo, es que el hombre, llega a veces tan cargado, tan cansado del trabajo, que cuando llega a la casa, lleva con mucho estrés. Y a veces la pareja, o sea, le llena de más problemas, de que el hijo se fue para acá, que fulanito, que problemas con el vecino, que problemas con él, que hay que pagar, que los recibos, todo ese montón que nosotros como hombres tenemos que pagar solamente el pago de recibos, que las deudas, que lo que hay que pagar, que somos los proveedores, que hay que trabajar. Es algo, mis amigos que nos están viendo a esta hora, que tenemos que ir equilibrando el trabajo con el tiempo de nuestra familia, el trabajo con nuestros hijos, el trabajo con nuestra relación de matrimonio, de pareja. ¿Por qué? Porque sí, claro, estamos cargados, porque muchas veces sucede en lo laboral, en situaciones de la vida, pero tenemos que pedirle a Dios un sentimiento para poder decir esto, como papá estoy haciendo, no estoy actuando, voy a cambiar para poder, a mi esposa, a mi pareja, y ese tiempo de calidad que es muy importante. Todos los que estuvieron ayer, todas las parejas de Comunidad Grace, que estuvieron ahí celebrando, pues... Qué lindo, ¿no? Y eso que decía, Mau, qué importante tener en cuenta que el tiempo en casa no tiene que ser que usted esté 24-7, ¿verdad? Porque es complicado, pero el tiempo en casa tiene que ser un tiempo de calidad, un tiempo que impacte, porque, ¿sabe qué? Mi mamá tenía una frase que decía, en la calle lo deforman. Y es porque la responsabilidad, muchas veces decimos, ay, es que en el colegio, es que en la escuela, le están enseñando las cosas a mis hijos. Un día estos... Y decía a una madre, ¿cómo es posible que a mi hijo se le haya perdido algo y que se lo hayan robado y que no lo hayan revuelto? Y se generó todo un debate porque lo que consiguió de respuesta no fue, sí, qué grave, alguien se lo robó, la respuesta fue, mamá, ya su hijo tiene que entender la responsabilidad, ya ustedes, como padres, tienen que entender la responsabilidad de que se forma ese en la casa. Si a él le sacaron del bulto, es porque él dejó el bulto en un lugar descuidado. Entonces, formemos en casa, formemos con amor. Hay un temor ahí, ahora recordando esta frase, hay un temor ahí de muchos padres y yo creo que en algún momento lo enfrentamos todos porque ya nosotros, nuestros hijos están grandes y a veces romper el hielo y sentarse para escucharlos nos da un poquito de susto. ¿Por qué? Escuchar a los hijos. Sí, porque muchas veces escuchamos algo que no, que nos va a doler quizás. Así es. Muchas veces escuchamos algo que nos asusta, que no podemos abarcar, que no nos agrada, pero si buscamos la comunicación, eso es importante. El primer programa fue con chicos. Sí, un chico más grande de 12 años. Este chico de 12 años me impactó porque yo dije, cierre el programa con un mensaje. Extraordinario mensaje. fue, papás, escuchen a sus hijos, están viviendo cosas en el colegio que no son fáciles y ellos necesitan ser cuidados y ser aconsejados. Así es. que un hijo para poder decirnos, Mau, ya tenemos, hay gente comentando, etiquetando ahí, tenemos a Daniela Corral, saludos, bendiciones, Dani, que comente ahí, ponga a participar con este sorteo que tenemos, este premio que a fin de mes se va a estar diciendo el nombre, puede etiquetar a Jesús, a su tío, a su abuelo, entre más etiqueten, entre más comentarios, entre más compartan la transmisión, vamos a hacerlo este programa y el próximo también estaremos en este certificado por 25 mil colones. Ahora, si usted va con su papá o va al papá, tiene el certificado de 25 mil colones, dice, no, pero es que lo que yo quiero me cuesta 50 mil, entonces, pone los otros 25 mil colones y utiliza el certificado por 25 mil colones y ya se lleva algo de 50 mil porque Comercial Copesantos le regaló 25 mil, entonces, imagínese qué bonito, así que compartan, nos separamos por un momentito y ya continuamos, pero durante todo el programa compartan la transmisión, etiqueten a su papá, etiqueten a quien le quiere regalar el certificado por 25 mil colones en Comercial Copesantos y en esta semana y la próxima entre todos los que comenten en los programas, ahí vamos a sacar el afortunado, si en algún momento se corta un poquito el audio es por la lluvia porque el internet, como funcionamos por internet y si hay mucha lluvia en ciertos lugares puede ser que de vez en cuando se corte, por aquello que si se llega a ocultar un poquito cuando estoy hablando yo o Jennifer, es por el internet, pero todo va a estar bien y todo va bien, gracias a Dios. Bueno, ahí María Rosa ya está participando, dice que Hernán Romero Sandoval, saludos para mi esposo y quiero que participe, excelente, María, ahí pese, ponga su nombre, puede poner el hashtag Comercial Copesantos, eso es muy importante, Víctor del Carmen Méndez, yo sea ganador, mi papá se llama Domingo Méndez, bueno, excelente Víctor, esa es la actitud, ponga ahí etiquete a Luis, etiquete a Roy, etiquete a toda la familia, a Yela también, saludos para mi hijo que participe, Ronnie Navarro, Solano, bendiciones para todos, bueno, con esos saluditos, usted siga escribiendo, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con más. Café bajo en emisiones, Café bajo en emisiones es un distintivo, un valor agregado que reciben las empresas cafetaleras que están en los proyectos Nama Café. Tener este distintivo es un valor agregado para un producto que tendrá un gran reconocimiento. La reducción del consumo de agua y electricidad son acciones importantes para mejorar el proceso en el beneficio, además representa un ahorro energético y un impacto positivo ambiental dentro del sector cafetalero. Pregúntenos cómo incorporarse al proyecto Nama Café. Cuando pensás en una cooperativa, podrías imaginar negocios como este. Lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas, te daría gran orgullo ser parte de él. Una cooperativa puede exportar sus productos y servicios. Todo en línea blanca, tecnología, electrodomésticos y más. Encuéntrelo en Comercial Cope Santos. Venga y visítenos en Guayabo de Mora y Río Conejo de Cartago. Comercial Cope Santos. Hoy, celebramos lo que nos une. Que somos gente buena, de una hermosa tierra, que ama el trabajo, que cree en los más altos valores, que cuida el ambiente y que celebra con alegría lo que nos ayuda a progresar. Por eso, tras 59 años llevando energía y conectividad que mueven la vida en la zona Cope Santos, seguimos unidos, creciendo y trabajando para ser el motor de desarrollo de los hogares, comercios e industrias, con la promesa de estar día a día en el corazón de nuestra gente, a la que nos debemos. Cope Santos. Lo que nos une. Café bajo en emisiones. Café bajo en emisiones es un distintivo, un valor agregado que reciben las empresas cafetaleras que están en los proyectos Nama Café. Tener este distintivo es un valor agregado para un producto que tendrá un gran reconocimiento. La reducción del consumo de agua y electricidad son acciones importantes para mejorar el proceso en el beneficio. Además, representa un ahorro energético y un impacto positivo ambiental dentro del sector cafetalero. Pregúntenos cómo incorporarse al proyecto Nama Café. La reducción del consumo de agua y electricidad es el gran reconocimiento. La reducción del consumo de agua es el gran reconocimiento. La reducción del consumo de agua Raíces, acá desde el Centro Comercial y bueno, y aquí está nuestro invitado, ¿verdad mi amor? Así es, bueno, estamos súper felices porque este invitado viene a compartir con nosotros porque cada invitado es una historia, cada invitado nos trae algo desde la raíz. Abelino, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes. A los que están aquí, quiero felicitarlos por estos cuatro meses de programa. Evidentemente es un esfuerzo muy importante y de un gran beneficio para toda la comunidad. Bueno, agradecer a todos ustedes, sí, porque se han mantenido siempre desde que iniciamos, han estado ahí con nosotros, compartan. Así es, estamos muy felices, don Abelino, porque están participando y queremos aprovechar este tiempo. Wendy Abarca, luego dice, hola, hermoso programa. Wendy, ponga el nombre ahí, Blavi Abarca, porque usted sabe que se lo tenga que llevar a Río Conejo o a... Ya, qué montón de mensajes, pongan, pongan. Bueno, hay dos centros comerciales que usted puede ir, puede visitar, y usted sabe que Blavi dice, vaya ya, llevarse ese premio. Ponga el nombre de papá y ponga el hashtag, comercial Copesantos. Tenemos también a Damari Segura, que dice, quiero que participe mi esposo Eliezer Ortiz, es un gran papá ejemplar. Dice Dunia Navarro, saludos, el premio sería para mi esposo Armando Godínez. Sonia Vadilla dice, saludos para mi papá José Francisco Vadilla Ulloa, quiero participar, gracias. Marco dice, Dios bendiga a todos los papás. María Gamboa Méndez dice, para mi esposo Manuel Padilla, Vermi Calvo, saludos a mi padre Ulises Calvo. Y Jenny Calderón, Jenita de Corralillo, mi esposo Alberto Garro. Ponganos de dónde nos saluda, porque Abelino, así estamos acá. El pueblo se une, es una fiesta, cada programa en raíces, pero bueno. Ahora sí, hoy pusimos a Abelino en el banquillo de los acusados, vea que está como chiquito bueno en el centro. En el puro centro, así donde no puede salir a ningún lado, está en el puro centro. Al centro, no va a ser como los chiquitos, cuando entrevistamos en el primer programa a los niños, ya vengo, voy a ir al baño y se levantaba y dice, al baño. Bueno, pero qué bonito Abelino, de verdad, que esté acá con nosotros. Desde que llegamos acá a Jorco, a Vuelta de Jorco, Abelino, muy importante que Dios nos ha dado con nosotros. Y de hecho, acá donde estamos, Comunidad Grace, es en el centro comercial de Jorco 360. Tiene su historia, ya ahorita Abelino nos va a contar un poco, pero estamos muy agradecidos y tenerlo acá con nosotros es un privilegio, es un honor. Viene de una reunión, termina acá, vamos a San José. Entonces, un hombre muy ocupado, pero con un corazón lindo, sencillo y que ama a Dios, que es lo más importante. Así que Abelino, gracias por sacar un tiempito de la agenda y estar hoy acá. Por eso lo pusimos al centro, para que no se nos pueda escapar. No, de nuevo, es un honor. Realmente, nosotros hemos seguido la trayectoria de ustedes, de Grace, y también lo que hacen en este programa. Y muy contentos de estar acá. Abelino, ¿y cómo empezó este comercial Jorco 360? Además, vamos a ver imágenes que ahora que las estábamos observando, ¡guau! Qué lindo poder empezar algo y después del tiempo ver todo lo que ya concluyeron, lo que han hecho. Y que por medio de ese centro comercial, otras de ahí, está llevando... ...empleo a personas con sus negocios y demás. ¿Cómo fue que inició esta idea? Tal vez, si me lo permiten, habría que hablar un poquito de qué fue eso. Aquí, desde la década de los 50, del año pasado, inicios de la década de los 60, funcionó, se llamó el Cine Lisette. El Cine Lisette también era un teatro porque tenía las dos funciones, ¿verdad? No solo era cine, sino que... Aquí se hacían las clausuras de la escuela, aquí se hacían... Yo sé que ustedes probablemente no... Esta palabra está un poco profunda. Los que ya tenemos más de 50, 60, sí sabemos qué es eso. Aquí venían los grandes artistas que tenía Costa Rica en ese tiempo. Qué lindo. Olegario Mena, Carmen Granados. ¡Wow! Pero bueno, vinieron artistas internacionales. Esa es la... Eso fue los inicios de este lugar. La única foto, sí, la única foto y gracias a don Hilberg, nuestro maestro de quinto grado, él era fotógrafo y gracias a él tenemos esa foto. Teatro Lisette. Sí, su esposa, doña Elizabeth, muy amablemente me regaló el original hace como un año. Entonces, en este lugar, cuando se inauguró el Cine Lisette, vino nada más y nada menos que un grupo internacional con Olimpo Cárdenas. Igualmente, yo sé que muy poca gente sabrá quién es Olimpo Cárdenas, pero en su tiempo hubiera sido... Como que hubiera venido alguno de los cantantes famosos, Luis Miguel, o alguno de estos que estaba de moda. Y eso fue algo de mucho orgullo para Jorco y para toda la región. Bueno, el cine funcionó hasta finales de los 80, cuando todos los cines de Pueblo murieron, que fue con el advenimiento de los VHS. Los VHS, claro. Y los Betamax. Más bien, el abuelo es el Betamax. El Betamax. ¿De qué forma proyectaban? En ese tiempo, bueno, aquí en la zona habían básicamente, de Acerrí a Costa, habían tres cines. El de Acerrí, el de Don Pepe Jaón a Costa, que era de 16 milímetros, con máquinas de 16 milímetros, y el de papá, que era de 35 milímetros, que era, digamos, un poco mejor imagen, mejor sonido. Papá consiguió las máquinas, que aquí se exhibe una, por cierto, cuando nos visiten en Jorco 360, restauramos una de las cuatro máquinas que tenía el cine. Papá las compró en Palmares de Alajuela, de un cine que me imagino que había ya hecho una transformación, y con eso funcionó hasta que llegaron las películas que en su tiempo se llamaron de Cinemascope. Cinemascope es, en cine, lo más parecido a la pantalla 16,9. Es alargado, entonces, papá tuvo que hacer una adaptación con lentes especiales para poder dar esas películas, y entonces ya se pudieron dar, aparte de las películas mexicanas, que era el usual acá, películas, digamos, de Hollywood, como Ben Hur, como Los Diez Mandamientos, todo ese tipo de película que se ocupaba Cinemascope, ya se pudieron dar y se convirtieron en clásicos aquí, realmente, en finales de los ochenta, cuando, como les decía, llegó el Betamax, entonces ya todo el mundo tenía la posibilidad de ver películas en su casa. Ese es el abuelo de Netflix, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entonces ya se bajó mucho la, ¿cómo se llama?, la asistencia, y los cines de Pueblo cerraron. Entonces, ese fue como el antecesor. Después de eso, estuvieron aquí como 20 años prácticamente, las instalaciones sin ningún uso. Luego papá falleció, y fue hasta 2019 que logramos concretar un proyecto, que no fue el único, habíamos tenido, digamos, dos o tres alternativas antes, pero realmente salían muy caras en costo, en costo considerando también la realidad económica de la región, ¿verdad? Era un nivel que no podíamos sostener. Qué interesante, porque yo recuerdo que yo pasaba y de hecho me decían, ese es el cine, yo estaba chiquitita, pero nunca yo decía, pero ¿por qué cine y no podemos ver películas? Siempre esa era mi cuestionante, siempre esa era mi pregunta. Me fui aquí cuando regresé, ya conocí la historia, pero en toda mi infancia siempre estuvo la duda de porque mi hermana mayor sí estuvo un poquito antes, creo que ella sí vino a alguna actividad, antes justo de que ya no siguiera en funcionamiento. Y me impactaba, ¿por qué? Porque se supone que para las personas que no conocen la zona, era un pueblo alejado, un pueblo tal vez no con las posibilidades que en la ciudad se tenía, y que entonces su papá fuera un visionario, fue su papá el fundador, fuera un visionario de traer eso a la zona justamente bajo una necesidad de entonces. Efectivamente. Hay una película que retrata mucho lo que sucedió aquí, personalmente, para mí es una de las películas favoritas porque me identifico con ella, es una película italiana de un director famosísimo, Tornatore, Giuseppe Tornatore, en donde retrata exactamente lo mismo que pasó aquí, pero en Italia, en Italia la época de los 60, 70, se llama Cinema Paradiso. A los que les gusta el cine yo les recomiendo que puedan verla, no sé si estarán en alguna plataforma, pero es un clásico, Cinema Paradiso de Tornatore. Lo que pasó ahí fue exactamente lo que pasó acá, excepto que en la película el cine se quema, al final hay un incendio, porque las películas eran de celuloide, era un material muy inflamable, era como tener casi un poco de pólvora, entonces cualquier chispa, muchos cines se quemaron, pero bueno, tal vez lo importante es que sí, papá, que había estado en Pérez y León trabajando antes, probablemente se trajo esa idea de allá, y formó el cine, y el cine tenía no solo una función de tipo comercial, tenía una función de tipo social y también de tipo cultural, porque la escuela de acá no tenía donde hacer las clausuras, entonces las clausuras se hacían acá, si había alguna celebración especial, el cine. Era el auditorio de... Era como el auditorio del Colegio de la Costa, cuando había alguna película que fuera de interés venían acá, entonces tenía esa función, y acá hasta Lucha Libre hubo, era interesante, o venían las rondallas, o venían coros, venían tríos. Se marcó la comunidad, la historia. Exactamente. Qué bonito, y el mensaje aquí que dice Vladimir Abarca, hermoso recuerdo donde crecimos muchos de nosotros, algo inolvidable, donde hubo miles de historias, bendiciones don Abelino, un gran hijo de nuestro querido Jorge. Muchas gracias a Vladimir. Qué bonito eso. Ahora que Bladi dice eso, hay un taxista de la costa, don Víctor, él toda la vida ha vivido acá, y justo un día vino y me estaba ayudando, con una de las actividades de niños, y se paró y con nostalgia veía y leyó la historia y dice, usted sabe qué hacía el dueño del cine, yo venía y le ayudaba a barrer, a recoger, y así que terminaba me decía, ya, entre, ya pagó usted la entrada para que vea la película, y fue muy bonito porque él lo recordó con nostalgia. Y ahorita que Bladi está comentando, que don Abelino está comentando, y pues tal vez uno es una generación un poquito después, pero qué bonito esos recuerdos que impactaron. De hecho, si usted visita Jorco 360, tiene un particular, no solamente la máquina de proyección en la primera planta, sino que usted sube la segunda planta, incluso en la entrada hay afiches de películas de entonces, que muchos pueden identificar. Así es, hay mucha gente que de alguna forma creció, o crecimos alrededor del cine. Yo recuerdo ya yo siete años, bueno, mi hermana Lizeth era la que cobraba, a mí me tocaba recoger las entradas, papá se encargaba de la proyección, pero después de eso a mí me tocaba barrer, yo barrí este cine cinco o seis veces por semana, con siete, siete años. Hay historias de historias que en las noches a veces es interesante, digamos, todo lo que puede girar alrededor de un cine, pero sí, mucha gente venía, estamos en una comunidad que no todo el mundo tenía para pagar un Colón 50, era la entrada. Imagínese, Colón 50. Y la más cara, cuando cerró el cine, debió de haber sido Tres Colones, pero eso era, para muchas personas, era algo muy difícil. Entonces, ¿cómo se llama? Papá tenía esa mentalidad, de que la gente pudiera, independientemente que tuviera o no tuviera, que pudiera ver la película. Qué bonito eso, Abelino, bueno, ya ahorita Jennifer empieza a leer, hay un montón de mensajes. Yo estoy aquí viendo. Pero qué bonito, Abelino, porque entonces desde niño, usted ya vino también con esa pasión, con ese honor de servirle a la comunidad, porque usted sabemos que ayuda también a muchas personas, a instituciones y demás. Aquí Vladimir lo está diciendo, Vladimir, que es un hijo de Ojorco. Y qué bonito, porque de niño ya usted supo y su papá lo empezó también a inculcar esa parte de servicio a la comunidad. Y ahora ya adulto, todavía sigue sirviendo a la comunidad. Es como el legado que sigue vivo. Porque aquí se realizan muchas cosas todavía. Yo creo que eso viene desde mi abuelo, Salvador Monge, el papá de mamá. Mi abuelo igual era una persona que, junto con un montón de gente, que por cierto, nosotros honramos aquí cada tres, cuatro meses en Ojorco 360, a personas que han sido pioneras, que han dejado un legado impresionante, mujeres y hombres de Vuelta de Ojorco, que tal vez ya no son muy conocidos, pero que en su momento dieron alma, vida y corazón. Entonces, yo creo que era una característica general, ¿verdad?, de esos abuelos, de esos papás. Creo que muchos de los que nos están viendo pueden hacer suyas esas vivencias. A nosotros nos enseñaron a compartir. A nosotros nos enseñaron, no solo desde la casa, sino desde la escuela, nos enseñaron valores, nos enseñaron efectivamente que la solidaridad, la ayuda mutua, ese tipo de cosas eran muy importantes. Y eso tiene que ver también, tiene que ver también con la zona. Yo creo que, aunque tal vez, en los últimos años, la experiencia cooperativa acá, en Vuelta de Ojorco y Acosta, pues no ha crecido y hubieron algún par de, más bien de cooperativas que ya dejaron de funcionar. Principalmente en la zona de Los Santos, se ha generado una cultura de ayuda mutua, que liga muy bien con los principios y valores de la cooperación. Claro. En el país, eso es interesante. Hay zonas del país que se desarrollan de manera diferente, como esta zona de Los Santos, como San Carlos. Ciudad que sabe, es una zona en donde hay cooperativas para todo, en donde se da cooperativismo desde los cinco o seis años en los kinder. Imagínese. Igual que acá, la electrificación es cooperativa, hay un banco que es COSIC, que es una cooperativa de ahorro y crédito, el transporte está cooperativizado, hay cooperativas de producción de todo tipo. Entonces, yo creo que son valores diferentes y algo de eso nos inculcaron aquí todavía en esta zona. ¿verdad? Qué lindo, de verdad. Muy interesante. Qué bonito eso. Y justamente este mes que estamos hablando del Día del Padre, cómo vemos ese impacto que se genera o que trasciende de generación a generación como un legado. Y justo en las zonas, y creo que un poco más retiradas, digamos, zonas de campo y todo, todavía vemos cómo se mantiene esa esencia, cómo se mantiene esa raíz de unidad, de cooperativa, de trabajo en equipo, de que una situación general nos compete a todos. Ese es un asunto de Abelino, que Abelino resuelva, que vea a ver cómo le va, sino que el pueblo en sí abraza muchas de estas visiones y creo que hoy por hoy lo que estamos disfrutando es justamente el esfuerzo de una persona que se le unieron otros poquitos más y al final terminaron haciendo este tipo de cooperativas, ¿verdad? Sí, perdón, al final no les respondí la pregunta, me fui por otro lado, de cómo se hizo esto. Bueno, esto pasó 20 años desocupado, no teníamos viabilidad, hasta que tuvimos la visión de poder hacerlo con contenedores. Nosotros hemos trabajado con contenedores desde hace 30 años y así fue como se posibilitó hacerlo, pero adicionalmente dando un mensaje que también creo que es muy válido, de que hay cosas que se pueden reciclar. Estos contenedores marítimos, por ejemplo, muchos de ellos ya tienen 20 o 30 años de andar por todo el mundo. La vida útil de un contenedor bien mantenido puede ser hasta 100 años. Entonces, pienso que intentamos dar un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas de una manera diferente, minimizando el impacto en el medio ambiente y también generando una nueva tecnología, si podemos llamarlo, en los maestros de obra, en los soldadores y todo esto. Es muy lindo. Que está muy de moda, ya ahora está muy de moda. Usted va a Guanacaste, va a la zona sur, lo que son playas. O sea, cuando ustedes empezaron casi no se veían los contenedores. Bueno, nosotros, bueno, primero, como en el año 2010, habíamos traído cuatro contenedores, pero no estaba el diseño de esto, fue hasta el 2019, pero se nos vino pandemia. Uy, la pandemia. Y en media pandemia, ustedes recuerdan, era muy difícil generar todo. Cuando empezamos el proyecto, que fue, tengo que decirlo así, la respuesta a una oración del Señor. El Señor nos reparó los recursos y entonces nos pusimos a construir en pandemia. La gente nos decía. En pandemia, están locos. Están absolutamente locos, ¿verdad? El peor momento para construir. ¿Y qué van a hacer ahí? Locales comerciales. Claro. Pero, ¿quién va a alquilar locales comerciales en pandemia? Bueno, lo estamos haciendo porque sentimos de Dios que así tiene que ser. El lindo cuando Dios respalda. Y al final, bueno, está lleno, gracias al Señor. Aquí se dio un fenómeno muy interesante y yo debo agradecerle a todos los que están acá. Hubo gente que trabajaba en empresas grandes en San José que los cesaron y ese trabajo era la fuente de ingresos de toda su familia. Entonces, fue gente que se reinventó y de ahí nacieron personas que comenzaron ¿cómo se llaman? negocios de marisquerías, nacieron peluqueros, gente que nunca había agarrado una tijera y luego vinieron otras personas, otros emprendedores y bueno, yo creo y estamos muy satisfechos a nivel de familia que se haya logrado el objetivo. Que es que esto sea un medio. Porque es que al final, digamos, cuando a mí la gente me pregunta ¿y esto es de ustedes? No, esto no es de nosotros. Nosotros somos transitorios, esto es de Dios, todo lo que uno tiene si no se pone al servicio no funciona. Entonces, esa es la satisfacción que Dios nos ha permitido lograr en este lugar. Y nosotros somos testigos de eso. Sí, definitivamente. Acá. Aquí hay un montón, vea don Avelino, están las redes vueltas locas. Vamos a ver, vamos a saludar, aquí dice María Rosa Cordero, dice Comercial Copesantos, el premio sería para mi esposo Germán Romero Sandoval, desde San Cristóbal Norte, saludos. Andrea Castillo dice, saludos a mi esposo Heiner Castillo Blanco, también dice, para mi papito, dice Andrea, Antonio Castillo, Marcia Navarro dice, hola, saludos desde Guadalupe, qué lindo. Me gustaría participar, yo mi pareja pudiera ganar Denis Serrano. Iliana María Garbanzo dice, a mi hijo Brian Rojas Garbanzo también, y Dalí Salmerón dice, saludos para mi esposo Misael Camacho, auxiliadora, dice, muchas bendiciones, un saludo de San Carlos para Maurillo, o Mauricio, puede ser. Marcia Navarro dice, saludos a mi padre, Rafael Navarro, y ahí siguen con muchos saludos, sigan comentando, recuerden poner hashtag, comercial, Copesantos, y seguir la página de Comercial Copesantos. Y seguir, entrar y darle, me gusta, etiquetar también ahí, para que muchos puedan visitar este sitio. Dice Damaris, saludos a mi esposo, Johanny Mora Valverde, María Eugenia Vega dice, saludos, sería para mi hermano Manuel Vega Navarro, Yuri Castillo dice, saludos a mi esposo, William Camacho, Roxana Ortega dice, saludos, un montón de mensajes, San Antonio de Corralillo, ese premio para Óscar Ureña, para celebrar el día del padre, Vladí, que ya Maú había leído ahí el mensajito, para don Abelino, Marisol dice, buenas tardes, muchas bendiciones, me gustaría así, ni una vez Marisol, Vladí participando, Vladimir Abarca, y seguimos ahí con más, porque son un montón de mensajes, ahorita seguimos leyendo, pero usted no se preocupe, usted siga participando, que ahí van a quedar, nosotros vamos a ir leyendo durante el programa, pero creo que nos vamos para un corte. Sí, vamos a una pausa y ya continuamos con más, porque en las imágenes vemos a Abelino con una mujer a la par, abrazado y todo, quiero que nos comente qué tan fue ese papel de esa mujer que tiene al lado, así que vamos a un corte comercial y continuamos con más, estamos en vivo, acá en Raíces. Café bajo en emisiones Café bajo en emisiones es un distintivo, un valor agregado que reciben las empresas cafetaleras que están en los proyectos Nama Café. Tener este distintivo es un valor agregado para un producto que tendrá un gran reconocimiento. La reducción del consumo de agua y electricidad son acciones importantes para mejorar el proceso en el beneficio, además representan un ahorro energético y un impacto positivo ambiental dentro del sector cafetalero. Pregúntenos cómo incorporarse al proyecto Nama Café. Cuando pensás en una cooperativa podrías imaginar negocios como este. Lo que sí es cierto es que cuando el negocio le da la vuelta al mundo y trabajo a muchas personas te daría gran orgullo ser parte de él. Una cooperativa puede exportar sus productos y servicios. 4.41 minutos estamos en vivo acá en Vueltejorco estamos esta vez este es el set que tenemos últimamente tenemos la pantallita vemos raíces tenemos también Comercial Copesantos muy pronto estará y luego Vertex también que siempre ha estado apoyándonos y demás acá en Comunidad Grace así que bueno a todos ustedes muchísimas gracias por este tiempo de verdad han estado ahí permanecen conectados interactuando casi 15 compartidas casi 60 comentarios de personas y no hemos leído todos los comentarios porque son bastantes ahí están pero bueno agradecerles realmente que Dios les bendiga muchísimo estamos en el mes del papá y hemos tenido acá hombres que han impactado hombres de ejemplo hombres de testimonio hombres de lucha que aunque a lo mejor no todo fue de éxito pero a pesar de los momentos de pandemias de momentos complicados pudieron avanzar pudieron crecer pudieron continuar y eso es lo bonito del programa Raíces ¿por qué Raíces Avelino? porque Raíces es llegar a la raíz del asunto ok es exitoso ahora pero cuál fue la raíz cómo fue que inició cómo fue en esos momentos donde nadie creía lo mejor pero vamos Dios dijo sí vamos a iniciar como sucedió esto y qué bonito eso Don Avelino porque ahora yo le quiero hacer una pregunta porque uno escucha esta historia todo muy bonito lo valiente que fueron de emprender algo así en pandemia pero hay una pregunta que tengo que hacerle si hubo un momento de lucha de llanto de decir ya no puedo más de que no hubieran luz por ningún lado sí hubo una prueba muy fuerte porque a mitad del proyecto yo me enfermé de COVID wow entonces fueron 16 días en el hospital en el hospital México tres días de esos en UCI wow complicado complicado sí bueno tuve la bendición una hija mía doctora Miriam y ella aunque no era en ese momento no estaba en la sección de COVID sí me estuvo acompañando hasta donde ella podía pero sí hubo un momento muy muy difícil yo lo llamo la noche oscura porque viendo todo el proceso que estaba sucediendo en el hospital de hecho yo tenía un compañero de León Cortés que nos decimos amigos él fue sobreviviente también pero vimos morir yo vi morir a seis personas seis pacientes compañeros de todos los salones ahí la fe se prueba ¿verdad? sí hubo una noche en donde sí yo sentí que ya no más y yo le prácticamente le dije señor si ya es el momento llévame pero ya no quiero estar en esto y bueno tal vez eso es material para otro para otro momento pero el señor hizo ahí algo especial y el día siguiente ya yo estaba diferente y a los tres días había salido ya del hospital en el momento que usted dijo ya no puedo más ¿qué sucedió ahí? hay hay una hay algo que sucede yo estaba grave y mi hija estaba estaba luchando porque yo me mantuviera en el tratamiento pero recuerdo tenía una una máscara muy invasiva y ya yo no la soportaba entonces por teléfono yo le dije mira en mi locura ¿verdad? porque ya uno probablemente no está con todos los sentidos si a las siete de la noche no me quitan esto yo me quito todo y me voy bueno yo no podía prácticamente ni moverme ahí estábamos con sondas estábamos con todo increíble y ella me dijo sí sí papi vamos a vamos a hacerlo así pero yo en el fondo sabía que eso no iba a ser así a las diez de la noche ella llama yo estaba aparentemente despierto pero yo no estaba consciente de nada entonces ella le pregunta a la doctora que que le dé los signos de todos los máquinas en fin y la la enfermera como una cosa de ella me sacó una foto y se la envió esa foto a mí no me la enseñaron hasta que yo regresé a casa wow porque es impactante pero bueno yo aprendí el sentido digamos de lo que sucedió hasta las seis de la mañana y a las seis de la mañana cuando llegaron ya yo tenía signos totalmente diferentes al día siguiente me bajaron al quinto piso wow y dos días después ya estaba saliendo de ahí por un milagro el señor había decidido que viviera un tiempo más con algún objetivo y aquí estamos intentando cumplirle ese ese el propósito el propósito y su hijo menor ¿verdad? si yo tengo la bendición de que hace 18 años el señor también me me unió a esta bella mujer bella en todo sentido ella ha sido ha sido un apoyo constante permanente en las buenas en las malas que las hemos tenido pero ha sido una ha sido una bendición no puedo sintetizarlo de otra manera cuando estábamos construyendo aquí ella venía y nos quedábamos en uno de los contenedores ahí muchas veces sin agua muchas veces sin alimentos teníamos que comenzar a correr pero ella siempre me apoyó y ella es la presidenta de la sociedad dueña de este lugar o sea ya yo estoy cediendo prácticamente toda la estoy pasando la estafeta a ella y a mis hijos a mis tres hijos y lo bueno de esto es que le han tomado cariño han sentido pertenencia con este lugar y ella nos apoya en todos en los homenajes en fin ha sido una bendición que linda Yanina una bendición para nosotros una mujer con un corazón como se llama la mascota ahí está Alejandro también ahí nos salen mis dos hijos grandes ya les hablé de la que es doctora Miriam que ha venido acá y de Diego que también Diego Diego siempre ha sido un apoyo enorme Diego trabaja para un ministerio en Estados Unidos y también nos ayuda en la empresa y y bueno todos son una bendición que lindo y esa es la mascota de mi esposa ahí la vemos si es una jitsu y se llama Suri que bonito bueno se nos va el tiempo Yanina así que Dios me la bendiga mucho gracias gracias porque bueno si de vea se nota cada vez que compartimos con Yanina es una mujer excepcional así que que bonito cuando Dios pone esas personas a nuestro lado que nos impulsan que nos sentimos seguros a la par de ellos 4.48 minutos sigan compartiendo porque ya el tiempo se nos va ok Abelino ya hemos hablado de lo que fue el cine ahora centro comercial Jorco 360 de la parte de la familia de esta mujer Yanina de sus hijos y de todas esas experiencias del COVID como Dios da oportunidades verdad como Dios permite un nuevo comienzo una nueva oportunidad para empezar vea que bonita imagen ahí estaban acá verdad donde salen atrás los como los los contenedores ya casi terminando estaban ahí que bonito y luego viene ya Jorco 360 está lista y como fue la parte de Vertex ok la empresa nosotros siempre nos dedicamos a las importaciones fuimos pioneros con China en el 2004 antes trajimos autobuses de Corea desde el año 97 y en el año 2012 como queda la semilla esa del cooperativismo decidimos con todos los compañeros trabajadores hacer una cooperativa que es la que la que hoy digamos tiene concentrada la mayoría de los negocios se llama es una cooperativa autogestionaria somos 14 de diferentes profesiones habilidades y bueno estamos en importación y venta de vehículos que bueno vehículos tanto de combustión como vehículos eléctricos estamos en Tibás voy a aprovecharme el comercial 300 al oeste de la ferretería EPA tenemos una gama muy amplia de vehículos tenemos tratos interesantes con las cooperativas en el caso de los vehículos eléctricos con la de electrificación en el caso de Copelesca en San Carlos esperamos en algún momento hacer lo mismo acá con con Copesantos que nosotros somos asociados también de Copesantos desde hace muchos años y bueno estamos a la orden la cooperativa es un medio es una herramienta de desarrollo socioeconómico independientemente de los problemas que puedan aparecer en algunas que son generados por fallas de nosotros los humanos no es que falle el modelo muchas veces lo que falla es la humanidad nuestra o fallamos pero yo puedo dar testimonio al igual digamos que Copesantos es un baluante en toda la región Copetarrasú Copedota todas estas cooperativas que se han mantenido acá los movimientos que han habido en la zona Caraigres del cual participamos Copetaraigres justamente una cooperativa que bueno hablar de ese movimiento daría para otro otro programa para otro programa pero realmente le han aportado y tienen mucho más que aportarle a esta zona un día podemos ir allá te vas a hacer el programa desde allá cuando guste los invitamos a un cafecito hacemos el programa ya un miércoles en vivo buenísimo don Avelino Dios en todo esto ha sido el el que ha guiado tal vez tal vez hasta los 20 años de una forma que yo no lo percibía como lo percibo ahora porque uno vive procesos y justamente el Señor se encarga de que en esos procesos normalmente en en los momentos difíciles es donde uno crezca más por ejemplo el que les conté en el hospital uno llega a ver la vida a partir de ese momento totalmente diferente a sentir que que muchas veces las carreras de esta vida y y los corre-corre y los objetivos que uno tiene pues no 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 tienen mayor sentido uno también toma conciencia de que Dios es dueño de todo es dueño de uno de la familia de todo lo que lo que material él ha puesto transitoriamente en manos de uno entonces eso le da a uno una perspectiva un sentido diferente por qué vivir y bueno yo tengo que decir que por gracia a él estamos estamos acá y podemos compartir este pequeño testimonio que bonito ya el tiempo el tiempo se va el tiempo corre y gracias don Avelino sabemos que tiene más obligaciones ahorita se va para una reunión y de parte de Comunidad Grace de verdad muchísimas gracias porque lo que ha pasado en este lugar en la casa de Dios cada vez que entran personas nuevas personas con él buscando una posibilidad una esperanza de vida buscando un milagro buscando un consejo buscando un abrazo cuando llegan acá gracias a Dios está la presencia de Dios y lo encuentran y eso es parte de lo que Dios puso en un momento en su corazón este lugar fue gracias para Dios este lugar lo consagramos para Dios ahorita están llenos los locales ahorita todo está activo y que bonito también poder decir que en el lugar que Dios le dio muchas personas se han reconciliado con Dios han visto esperanza han visto ese abrazo por parte del Creador verdad que lindo si eso fue la respuesta a una oración desde que trajimos el primer contenedor hace ya muchos años no teníamos idea de quienes iban a ser de cual congregación de cual visión no teníamos idea sabíamos que el Señor iba a hacer algo y bueno se dio el contacto de una manera también poco usual y para nosotros ha sido una bendición de que Comunidad Grace esté aquí participe y bendiga no solo a las personas que vienen acá sino a toda la comunidad y ahora más allá de Vuelta de Jorco por medio de estos programas a tanta gente es un sueño hecho realidad como respuesta a una oración que la hicimos muchas veces inclusive con los trabajadores de acá y Abelino y Janina fueron respuesta de Dios para nosotros también en comedores infantiles en los que hacemos con los niños en todas las diferentes actividades Abelino ya nos vamos un último mensajito no es que las personas siguen comentando no se preocupe si no leímos su mensaje o si no leímos su nombre quería decir esto usted queda participando porque nosotros estamos en la semana ahí actualizando viendo quiénes están participando así que usted siga con toda confianza comentando etiquetando porque todavía hay oportunidad esta semana para que usted participe del sorteo de Comercial Copesantos recuerde que son 25 mil colones por una orden de compra que usted puede llevarse con su papito verdad entonces para que no se preocupe y ahora sí escuchar el mensaje que tiene Don Abelino para todas las personas que están a esta hora acompañándonos bueno vivimos en tiempos muy especiales estamos en un mundo no quiero ser fatalista pero desde mi perspectiva por los viajes que por trabajo hemos tenido que hacer a China a otro lado del mundo a Rusia hemos traído vehículos de Rusia también estamos en un momento especial estamos estamos asistiendo a una sociedad muy complicada muy complicada tenemos que criar a nuestros hijos en medio de situaciones muy difíciles con un panorama mundial tremendamente complejo pero bueno que nada de eso nos quite el gozo de saber que nuestras vidas están en las manos de nuestro Señor que no es nada humano lo que va a decidir cuál es el destino nuestro y que lo busquemos mientras sea tiempo que busquemos al Señor y que nos agarremos de Él y que Él sea realmente no sólo nuestro Señor sino la confianza de que nuestras vidas están en sus manos no podemos estar en mejores manos amén que bonito que lindo muchísimas gracias buenos saludos a todas las personas que están ahí comentando ya estamos aterrizando estamos finalizando este programa sabemos que de gran bendición gracias a cada uno de ustedes que están ahí poniendo los nombres de sus papitos etiquetando que están siempre pendientes que están full sintonía con raíces bueno y si usted quiere ser parte de alguna de estas historias si usted tiene algún comercio o un emprendedurismo que quiere que salga acá contáctese con nosotros estamos para servirles raíces lo que quiere es abrazar desde la raíz su historia así es bueno un saludo rápidamente para Grace para Ángeles para Gerlín para Mati para María Jiménez para Blanca Nelcy Ángeles Magda Gerlín Chinacalvo Katia Magda Auxiliadora Lena Quiroz Ana Yancy Mari Porra San Elizabeth Lourdes y todos esos comentarios que quedaron por ahí que Dios les bendiga muchísimo gracias siga interactuando porque el próximo programa también estaremos con ese certificado interactuando y con más personas especiales que le van a llenar de fe a usted para que siga en esta vida que vamos para adelante que Dios está de nuestro lado así que Abelino que Dios me lo bendiga muchas gracias muchas gracias don Abelino muchas gracias por la invitación nos vemos la próxima semana bendiciones 10 10 10 10 12 11 12 13 15 14 Gracias por ver el video.